Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Crypump No, no es cierto, no, no es cierto El canal favorito, el mío es el de Juan S. Guarnizo A mí me cae bien A mí me gustas tú Y es porque es el dios de todo A mí sí me cae bien Sí, es el dios de todo Menos, ya me cayó mal, ya me acordé ¿Sabes quién más es el dios de todo? Porque el editor anda en esa mamada y no se pone la de chambear ¿Sabes quién es el dios de todo? Yo, Juan Obama ¿Por qué? Ah, sí, porque nos lo mandó él ¿Y por qué? No, 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 es el dios de Morgan Freeman en todo poder Pero está muerto ya No, sigue vivo Se murió hace dos años No es cierto, Morgan Freeman sigue vivo ¿Serio? Ya dudé, pero según yo sigue vivo Bueno, en el día de hoy nos vamos a volver a enlistar al ejército Esta vez vamos a probar otra comida militar A ver, ¿qué consiste? ¿Estás muy crazy? Así, cuando toma alcohol así le hace No pasa nada, así es la vida Ay, no ¿Qué? Espinaca cremosa con fetuchini Odio ser militar, mejor preferiría ser este... Prefiero que me balacé Prefiero que me balacé No, el fetuchini trae setas Hongos ¿Hongos? No sé, ¿por? Porque no puedo comer hongos No es cierto Te lo juro por Dios No, no trae, wey Ah, bueno No Fetuchini es pasta Pero... Bueno, plebes Vamos a comer comida militar estadounidense de mi país No es cierto Viva México Yo como todo el chicken Todo lo que necesitamos está en este paquete Trae recursos suficientes para crear tu comida Calentarla Comerla Mientras estás sufriendo de una moscada tu pelota Está... Disparos, disparos Y el de chila así Abriendo el paquete ¡Ah! ¡Ah, no, mi prisa! ¡Ah, no escupan! ¡Hang de culeros! ¡Estamos cocinando mierda! Claro Ahí es como que en la guerra un grupito se juntan de tres Y son los chefs y hacen la comida para los demás, ¿no? Y pues aquí andamos Con el menú 14 de, pues, militar Probamos todos los menús Hay como 20 algo, creo, ¿eh? Ah, pues puede ser Si les gustan los videos Porque si no los están viendo Exacto Pues no se trata de andar gastando Estúpido O sea, no me jodas ¿Tú crees que esto se regala? No, hermano Esto se paga O sea, nos vamos poniendo de acuerdo ¿Y quién lo paga? ¿Quién lo paga? Diles Nosotros Pero si no se ponen las pilas Pues no se va mal otra vez, hermano Así las cosas, carnalito ¡Fuck! ¿Qué? Fear Strike Nutrition and Energy Bar Trae diseñitos y todo A ver Ah, me gusta, me gusta Esta ración es para una persona Ay, no, m... Creo que va a ser lo mismo, güey Una persona durante el día A ver, hay cosas que se repiten Hay cosas que se repiten La proteína La peanut butter Aquí Esto es la comida El plato principal Oye, entonces el otro también era gringo No, no No te imaginas lo que hay aquí dentro Galletas No Son pretzels de... De... ¿Cómo se dice? De miel Cebolla, miel y mostaza Ajá Exactamente como lo dijo él Peanut butter Aquí tenemos Eh... First Strike Crank Raspberry Flavor ¡No m... El crán ¿Tú sabes que es un crán? ¡Ferilla! Ay, no, este hay que... Ah, no, hay que prenderle fuego a este ¿No viene con agua? ¿O sí? ¿Este viene con... Para prenderle fuego? Neandertal descubre el fuego Por favor Hombre ve Fuego, hombre Ser feliz No No, no, con los quitas el poco oxígeno que tenemos aquí dentro ¡Café! ¿Te hace menos daño con esto? Oler esta m... Con el vape de la Rivers Eso es verdad Los vapes Tiene dos No, hombre Café Dulces ¡Oh! También tiene el ácido fólico Crackers ¿Esta bolsa? A ver Este es para el agua Este es para el agua, viejón Mira Mira Otra cuchara para mí Espera ¿Está ahí la comida? O sea, cuchara para mí Ah, vale Esta es tuya Ah, vale Vale, vamos a empezar por el desayuno de un militar ¿No? Sí Aquí da todo Esto se queda Esto se queda Postre 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 Esto es postre Ajá Esto es el chocolate powder ¿Lo vamos a hacer? Chile ¿Es chile? Sí ¿En serio? Sí Chile ¿No es lo que quita la humedad? No, chile Ah, vale A ver Galletas Postre No hay mercmelada No No hay mercmelada No, mami Eres un naco Con dos látex Es la toallita Es la toallita Y te hay que calentar ¿Te has fijado? No Ah, es para el café Ah, sí El café lo preparamos luego Sí Para rellenar Por si no llegamos a los días No, ese Coffee con té Sí, primo Oye, primo Dime, primo Este, ya, ya, ya ¿Tienes hambre ya? Sí A ver Ah, es pan Pero diferente Ah, no Son como galletas duras Espérate, espérate Ándale, viejón Aguanta No más esto de desayuno, no Y esta no La energía A mí me ha faltado la mermelada, eh Sí, sí No sé tú Pero a mí me ha faltado la mermelada Igual ¿Será que una compañía hace toda la comida militar de todo el mundo? Sí De hecho sí Que cabros De hecho sí Muy poca, eh Muy poco Muy poco Ya, ya Te volviste a pasar Mejor que sobre Que no que falte Me dijo mi amor Femenino Mira, y ahora esto se dobla Ajá Y lo hacemos burrito Ay, sí Ahí, ahí, ahí Eso, viejón Ándale, viejón No hay no En el vaso En el agua del otra vez No, en el agua del otra vez Porque trae peso ¿Tú crees? ¡Haz caso! Se va a ver esto Van a pensar que es sangre No, no es sangre Se van a asustar los niños Es agua de Jamaica No, aquí no hay niños Todos están muy ocupados Viendo al pinche Roger Haciendo Vamos a desayunar Sí Crackers Ay Peanut butter Con crackers Que rico Esto viene Mira lo apretado que viene Esto parece ¿Cómo sabes cómo viene la coca? Porque así la compro yo Cuando me llega Yo creí que era otra cosa Mi compa el Felipe Yo creí que la vendías Pero no De comprarla no hay pez Ok Vienen Dos Una pamua Sí Agarra Una pamua Y una pati Están un poco broken A ver primo No mal Sí, hay que probarla primero Sin nada Sí, pero no mal Hostia Es como comer cemento, ¿no? ¿Qué está? No tiene sabor Esto no se puede tragar, loco Es corcho Echa el pinur butter La barrita energética También la consideramos desayuno Sí, ¿no? Sí A ver A ver si con el pinur butter ¡Uy, chica! Mejora un poco esto Porque está difícil, ¿eh? Ya, cuando te están limpiando Si te metieras el dedo Para limpiarte bien por dentro Saldría así No No mejora Me gustó mucho más el pan De la otra vez, ¿verdad? Sí Es que sí es cierto, güey Para ese gis Yo he masticado gis Es lo mismo ¿Qué es el gis? Gisa Ah, sí Es como comer tiza Te quita toda la saliva de la boca Aparte, ¿no? Te seca Pero eso ya es por el pinur butter ¿Quieres más? No Sí, no El pinur butter está muy bueno, ¿eh? No, a mí no me gusta O sea, pero porque no me gusta ninguno No soy fan de la crema de maní No sé Porque hablas en inglés Si en español ni saben hablar inglés He dicho yo sí Dicen Spiderman Dicen Dijiste Peanut butter Ah, pues eso dice Dijiste eso Bueno, ¿puedo tragar esto, loco? No, no se puede, güey Ya tíralo Espera, que está muy rico Hay que guardarlo Yo creo que si así Sí te lo acepta alguien de la calle, ¿no? No sé No, ni dignidad tiene ¿Vamos a querer más pinur butter? No, ¿no? No, no, no Es que ya saben, gente Ya fuera de broma En serio Todo lo que sobra Lo terminamos regalando A la gente De estos recursos O sea, si vemos a alguien Que va caminando Con una mochila de Dora La exploradora En chinga Hermano, unas galletas De cemento ¿Queda? Sí No, sí Ya lo tiramos a la base Hay que sacarlo No, parece chile de perro Es la barrita energética No, ma Enséñalo, loco Es que esto parece que trae chile Se me antoja Porque según yo sabe A mango con la marina No, es de frampuesa Dale un mordisquito Es barrita energética Tiene que estar bueno Vaya, mordisco Te la ha metido Con ganas Está pegajosa Pero está bueno Pero está buena Wow A ver, espera Muérdele lo que le vas a morder Ya A ver, aunque más ¿Por qué le das forma De hemorroides? Es que parece un play Dodo loco Así parece un chorizo Así, pop Se excita el teddy bear Pero es una barrita energética militar YouTube Sí, tiene de todo Proteínas, energías De todo lo que necesita tu cuerpo Para funcionar Está muy rica, eh Creo que es va Sí, hasta ahora ha sido lo mejor Sin duda, eh Por cierto, este video Ha sido patrocinado por Evian El agua más No es cierto Pero está rica Buenísima el agua Está buena Está buena honor a quien honor merece Aunque no paguen, ¿no? Eh Este porque no hace ruido No está caliente No mami Lo hiciste Lo hicimos mal ¿Hicimos? Ah, está calentándose Está bien, está bien Viejón Bueno, pues en lo que se calienta ¿Qué onda? Calamos otra cosa A ver Hay que hacer el cafecito Si quieren ver Si quieren ver La proteína de chocolate No la vamos a volver a hacer No En el video pasado La hicimos La probamos Y la neta es algo Que no volveré a probar En la vida Entonces, bueno Es como diarrea Con diarrea La verdad Sí, sí Es como jugar No sé Bueno Continuamos Hacemos el café Oye, pero esto ¿Para qué es, güey? Creo que te viene Simplemente para que sobreviva Ay, me quemé cuando lo vi Pero es que ¿Para qué lo prendes? Que nos queda así No, ahora que tomas oxígeno aún ¿Por qué no me dejan ser feliz? Voy a quemar otro Y espero ¡Para loco! Nos vamos a intoxicar aquí dentro ¡Para loco! ¡Para loco! No, pero me encanta ver el juego Por eso, eres piromano Eso, eso Se detiene el hombre ¿Qué es esta mierda? ¿Te estoy haciendo bisquitos? Es crema para café Uy, no vamos a hacer un Starbucks militar rey Cuidado con el fuego, amigos ¿Ok? Si juegas mucho con fuego Te puedes quemar No es cierto Yo tenía un compa Que le decíamos el fire Y nunca me quemé ¿Una cremita? A ver ¿Qué, qué, qué haces? ¿Qué haces? Un Starbucks ¡Ay! Cremita ¿Pero va a venir mi nombre o no? Sí ¿Qué nombre? No es porque me miente ¿Nombre de quién? Pero se antoja cafecito Ivano Barrete Para servirle a usted de a Dios Lo que guste Suscríbase al canal Y deje su like Pero hágalo Porque si no lo hace Yo nomás Pa' ustedes Pa' su familia Ah, yo estoy preparando He puesto la cremita No, eso es postre Sí, pero con cafecito Viejón Ah, bueno Ah, no, pero es de cebolla Esos cebolla, de verdad Bueno, se los voy a enseñar Pero no los voy a probar, ¿va? Enséñalo solo Son como bolsitas así Uy, tía Se ven bien, ¿eh? Huelen bien No huele a nada En la bolsa quizá Pero así es No, no huele a nada Bueno, esto Ahorita lo probamos Voy a apartar el mío Para no manosear ahí más Vamos a echarle agüita al café Ahí tiene, viejón Sí, sí, sí Usted nomás diga, viejo Oye, ¿no era aquí? No Sí, ¿no? Para calentarlo Pero se toma frío Ah, ¿era para calentar el agua? Claro Ah, pensaron en todo Menos en el agua No hay algo El colorcito de Starbucks Ay, viejón ¿Eh? Y hay que echarle sal No ¿No te gusta el café con sal? Sabe como estiércol Está bueno Hasta huele rico ¿A poco sí? Vamos a ver A ver ¿Sí te sabe la de chambián? ¿Y por qué no me preparaste Isabel? Sí sabe al café de Starbucks En algún lugar debe de haber azúcar, cabrón Ya se lo he echado todo A ver, ¿sabe muy feo? Sabe al café A mí no me supo feo No, no, no No sabe feo, pero Si tuviera más azúcar Sí sabe hasta algo feo Yo lo dejo Sí, un poquito Bueno, azúcar y 80 kilos de hielo Pa' compensar Ah, sí, sí Hijos de feo Hijos de perro Aparte que esa ma... Dale poniendo 20 Estúpidos Y ya tenemos una... ¿Qué ponés eso de 20? 20 alto, grande Me voy a exprimir los peones Soy... Hijos P... Bola de... Todos los que compran en el Starbucks Y me incluyo por... 80 baros, un café Hijos P... 80 A domicilio 120 No, y luego te traen todo mal P... Sí La de... Pa' el Starbucks Pa' el Starbucks Y todos los que trabajan Y piden de ahí Por cierto, próximamente Nuevo vídeo Probando todo el catálogo De Starbucks Ah, sí, cierto Pa' que apoyen O sea, pero vamos a hacer... Eso no nos lo quita nadie Exacto, exacto Lo vamos a hacer Por puro entretenimiento De ustedes No de nosotros De nosotros Hay que limpiar Me caga la suciedad Oye, fuera todo Me está doliendo aquí ¿De qué? Me siento muy tóxico No es broma No vaya a ser A ver A ver ¿Qué era la cocita? Pero si para... Ya sácalo Ay, perdón Era espinaca con fettuccini Y pedo Ah, fettuccini Pastita Pastita rica A ver Y esto Oye, si calentó Machines Sí O sea, fuera de pedo Bob es con Jair Se me están reparando Cuidado Oh, shit A ver, exprimalo ahí En el platín No, señor Oh, shit Ah, está frío, eh Solo de un lado Está caliente Vamos a mezclar Qué asco A ver, esos son espinacas Dios Aplastote de comida, eh Aún no he chupado A comerlo Sí No todo, ¿no? No ¿Dónde está la bolsa? A ver, lo de pasta La verdad que se lo han Inventado un poco Porque hay cuatro Vídeos Por metro cuadrado Oye No, qué mal A la mierda Qué rico Muy bien Como comida de restaurante Uy Un poquito de quesito parmesano Ese apet... Pero el chi Aquí hay chile Échate ahí En tu este, eh Ah, esto es una palca Yo no quiero Seguro que es chile Sí Cuál es muy rico, eh Me le eché todo Pa' mí A ver A ver, a su salud viejón Provecho Son dados Arriba las águilas No lo había dicho Oye, no me tomen mejor que yo Loco, saben lo que hacen En la guerra, eh No son tontos, eh Defender mi patria Me tomen, loco Estos van a comer De p*** madre gourmet Guau No, héroes Qué rico, eh Qué bien condimentado que está Ajá Ajá Y el chile también rico Ni le falta Ni le sobra nada, gente Lo vamos a terminar Ajá 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 Mis felicitaciones al chef Ajá La verdad 10 de 10 Eh, ¿quién puedo decir? No Oye, no mal Va, loco Qué fuerte, eh Pruébalo con chile viejón A ver ¿Qué pedo? Dios Yo, no les broma Ni en Hay restaurantes que he probado Pasta mucho más culera Sí, obvio Un montón Y es que no estuviera culera Y la acabamos de Pero está muy rica La acabamos de preparar en una O sea, con químicos de cosas Y salió perfecto Cococilo Uy, está muy buena Es más, yo ni sabía que existía Esta Es la primera vez que la pruebo Yo tampoco he comido nunca Con espinacas No, y muy rica Yo como huevo con espinacas Porque anda a dieta Pues ahora puedes comer pasta Con espinacas Bueno, la pasta sí No, está buena Pasta integral Ah, bueno, ahí sí La neta está muy rica Oye 10 de 10 Me gusta 10 de 10 10 de 10 Fuera de pedo Diego de Diego Diego de Diego Casi limpiamos el plato Pero ahora viene El postre ¡Ándale! El dessert Agarra tu ¿Tú sabías que El postre para los hombres es ¿Sí? Porque pues primero cenas Y luego cenas más noche Ah, cenas dos veces Sí Son como Pues galletitas Saladas Almohaditas Sabor Mostaza miel Y cebolla Cuidado Pero están algo secas Está todo muy seco Están muy secas Pero no están mal Es que Sabes que unas papas Con ese sabor Sí me las como Pero así Ah, el condimento Está muy rico El de cebolla Con honeymuse Mustard Está buenísimo No lo había probado ¿En un callo? No, yo tampoco Pues sí El pedo es la galleta Está muy seca Sí, es como En plan Un poquito de De condimentito Para una puta galleta Así Y aquí hay una Para que vean Por dentro está sequísima Y no están huecas No se imaginen Que son No, no están huecas No son globitos Está como Cimentado por dentro todo Otra vez Gis ¿Qué? Tiza Ah, tiza Sí Pero el condimento Es muy rico Pero a ver Estás en la guerra Te están a punto Está bien Está bien Está bien Si es tu última comida No me quedes allá A ver El fetuchini Una locura De joder Su madre Yo ahí lo dejo Es lo mejor Que hemos probado En todos los días ¿Sí? ¿A qué otra cosa Le hemos dado un 10? Que no sea Postre Es que creo que a nada Le hemos dado un 10 Ah, que no sea postre Que no sea postre Creo que a nada Le hemos dado un 10 La neta está muy rico Uff Qué bueno el fetuchini Qué bueno ser militares Pero no somos militares Loco Somos dos fracas En casa Grabando vídeos Ya sé Fuerte respeto A toda la gente ¿Te meterías a la gente? Ya te dije que sí ¿De verdad? Sí, honestamente A ver Voy a ser honesto 100% honesto Son dos años Lo haría Si no Ya no Es que ahorita hay gente Que depende de mí Ah, ok Pero si no Yo en este punto de mi vida Si no hubiera nadie Que dependiera de mí Lo haría En Alemania cobran 3500 euros al mes No, hombre Pude haber sabido eso, güey ¿Has visto lo que he hecho? No Lo he tirado desde aquí Y se ha metido aquí adentro No, mami Ojalá se hubiera grabado Todo eso te dijo el árbol Así es increíble ¿De qué es ese meme? Es como de que cuentas algo muy alucin Ah Y así es como de Ay, todo eso te dijo el árbol Como de Estás bien pe... Ok Ya no digo nada Sí, mi warzone No, mami Las morras nos dicen ahora warzone En vez de fifa Los warzones ¿Y saben qué? Yo no juego warzone Está chido Es más A mí me dicen warzone Yo me pongo feliz ¿Te pones cachondo? ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el problema, eh? A ti Ok Hasta aquí este video, gente Muchísimas gracias por verlo La verdad que este ¿Qué número era? Todavía ni sale el video Ya me están funando uno, mami ¿MRE qué era? ¿Eh? ¿Qué número era? ¿14? Pues 14 Fettuccini De espinacas Diego Y no le teníamos fe, eh Nada de fe El color He visto el color De gomito de Hulk Y he dicho no No, desde la bolsa Que leímos Dijimos no Ah, también Y luego vimos no Luego lo olimos Y olía bien Dijimos Puede que hay una oportunidad Eso sabe Eso sabe Eso sabe La pin... De Jesucristo Si queréis probar la... De Jesucristo Dejen su like Suscríbanse al canal Compren merch Así es Comenten ¿Cuál es tu comida militar favorita? Y si son católicos Y se ofendieron por nuestros comentarios Pues permítanme ofrecer Por nuestros Yo me pongo bien Una disculpa O sea, de corazón Y ch... Otra vez Porque me obligaba a mi jefe ir a misa Y yo me aguitaba Y me llevaba el Game Boy Y me ponía a jugar Y el pinche cura ahí de... Con los monarillos Yo te guaj... ¡Suscríbete al canal!